La Cala de Mijas, marinera y cristiana, paseaba a su Virgen del Carmen en honor a su festividad. La parroquia de Santa Teresa ofrecía una misa previa a la procesión oficiada por el párroco de la Cala de Mijas, Federico Cortés, quien nos dejaba un mensaje bien claro. Porque el amor maternal a la madre lo irá induciendo a tener estos sentimientos para con los hermanos. Ninguna madre le pida a los hermanos, si no nos inculca estar pendientes de los hermanos. Tras la misa, la Virgen del Carmen procesionó por las calles de la Cala, que la conducirían hasta las playas. La agrupación musical Las Lagunas acompañó a la señora. Las alumnas del taller de baile de la Universidad Popular, dirigido por Rafi Cuevas, hicieron su tradicional baile de ofrenda a la Virgen. El coro del Centro de Adultos de la Cala de Mijas, dirigido por Enrique Parapar, le cantó a la Virgen del Carmen a pocos metros del mar. Ya en la playa le esperaba la Jávega a la Mijeña, una embarcación que la adentró en el mar, con la ayuda del club de remo Faro de Calaburra. La Virgen entró en un mar que respetó el día mostrándose muy tranquilo, lo que realzó aún más la belleza de la procesión marinera. A su llegada, de nuevo, la Virgen era guiada hacia su templo, pero antes, y con el torreón de testigo, el coro Unión del Cante la despedía así. Llegó el momento del encierro. El himno de España se mezclaba con los aplausos de vecinos y turistas que despedían a la patrona del mar. El alcalde de Mijas se mostraba muy satisfecho con la organización. Aquí realmente los auténticos protagonistas, la hermandad y todos los vecinos que se suman a esta expresión popular, con un significado religioso que es respetable y evidentemente cada uno lo vive de una manera, pero también es un elemento para estar orgulloso de esa identidad, de ser migeño, de ser caleño y sobre todo de ser andaluz y español. La hermandad vio un año más su sueño cumplido. Estamos orgullosísimos, porque es verdad que esta tarde ha sido buena tarde, ha salido todo muy bien, había muchísima gente, yo creo que había más gente que otros años, y nosotros lo que es la hermandad, pues estamos orgullosísimos de, no por la gente que ha habido, sino por lo bien que ha salido todo. La edil de fiestas vivió muy de cerca la procesión. Un acto que ha quedado muy bonito, muy singular y que a nuestros visitantes sobre todo les ha gustado mucho. Creo que por parte del ayuntamiento, junto con la hermandad, tenemos que seguir fomentando este tipo de actividades, este tipo de actos, para que nuestro municipio y nuestro núcleo, concretamente de la cala, cada vez más sea el número de visitantes y de vecinos que se congreguen aquí para pasar este día con todos nosotros. El Club de Remo Faro de Calaburra ha sido el encargado, una vez más, de llevar a la Virgen del Carmen en la Jávega, una embarcación dirigida por una mujer. Yo iba como patrona, lo que soy, en el club, y bueno, yo creo que no ha estado mal. La verdad que la procesión ha sido muy bonita, muchísima cantidad de gente en la playa, que normalmente no hay tanta gente, y este año ha habido muchísima afluencia de gente, y muy bonito todo. Encantados y el año que viene más y mejor. La Virgen del Carmen vuelve a enamorar a todo el que va a visitarla. Este año no ha sido menos. Y cada vez más gente. Han descubierto la cala ahora y aquí no hay quien pare. ¿Qué es lo que más le gusta, por ejemplo, del día de hoy? Hombre, del día de hoy, por todo, desde que empieza la fiesta por la mañana hasta que termina por la noche. La Virgen del Carmen siempre ha sido muy respetada, y más ahora con las abegas que tenemos, que hay que sacarlas al agua. Es una maravilla. Hubo un tiempo en el que la cala estuvo más tranquila, pero esto hoy está volviendo a ser lo que era antes.